La Chacha Bar Grill se destaca por la excelencia en el sabor de sus asados y por tener un amplio menú para todos los gustos. Mucha gente sobre todo los fines de semana con el tema del asado, los días entre semana, abrimos desde el mediodía también con almuerzos, no solamente asado, ¿verdad? Tenemos variedad de almuerzos, tenemos mirada en zona apolitana, festival de pasta, todas esas cosas que la gente pueda consumir. A la mañana también desayuno ya a partir de las 8 de la mañana. Entre semana y la noche abrimos desde los miércoles ya a la noche, a partir de las 6 de la tarde, ya con lomito, hamburguesa, pizza, papa frita, pollos fritos, también cena si alguien quiere hacer un lomito al plato y todas esas cosas también tenemos.